De la tele, de esta tele, de la decana nueva de la vida, es cuando aparece con vos. Exacto, y está ella acompañada por él, porque arrancan a partir del sábado, 20, 15 horas, el ciclo de seis programas lindísimos y ella lo conduce de una manera espectacular. Lali Carubir y Martín Dago con nosotros, bienvenidos chicos. Hola, hola. ¿Cómo andan? Conductor y productor. Exactamente, conductora, productor con nosotros, bienvenidos. Qué lindo volver acá, porque con ustedes iniciamos, nos dieron la bienvenida, así que estábamos con todos esos nervios de... Muy bien, este programa trae suerte. Falta Juli también, que no está porque tenía cosas que hacer, pero falta la otra productora. La otra pata. Hoy hablamos de eso, porque realmente esto es un sueño cumplido de equipo, o sea, yo siempre digo que uno está al frente de las cosas, a ustedes les debe pasar, pero hay tanta gente atrás y en la producción y en la preproducción, que recién hablaba con Laurita de eso, que para mí es re importante que esto lo afrontemos, lo disfrutemos y lo defendamos entre todos. Porque la verdad que se nos ha ido de las manos, ha ido como creciendo a poquito. Empezó con los artistas mendocinos, empezó a crecer un poquito cuando empezaron a llamarnos por teléfono, a hacernos propuestas, empezar a llegar a lugares donde no nos imaginamos y hoy lo estamos defendiendo en un segmento horario que tal vez nos va a dar un poquitito más de no dejar afuera a los artistas mendocinos porque vengan artistas nacionales o vengan artistas de afuera. Ese siempre fue un poco nuestro objetivo y un poquito eso fue la charla con Ariel y con toda la gente de Canal 9. Darle un espacio nuevo a este segmento de gente que viene de afuera sin desprestigiar o dejar a un costado a los artistas mendocinos que fue el canal de arranque. ¿Se te siente tan cómodo cuando entrevistas a la gente? No importa quién tengas adelante, ¿no? Pero se te siente como que es tu lugar en el mundo estar ahí sentada charlando con los invitados. Lo hago con mucho respeto, toda la vida he entrevistado gente porque es un poco mi rol desde la psicología social, pero lo disfruto. Es como ellos, un poco la historia era hacerlo así, como en casa, desestructurado, llegar un poquitito más al mundo interno de las personas, de los artistas, que es la emocionalidad. Entonces tratamos de que sea algo relajado. De hecho está hecho en el comedor de casa casi porque es literal, entonces también eso habla un poco de la comodidad de lo que estamos porque estamos literal en casa. O sea, en el comedor el set se filma ahí, recibimos a la gente y se torna un ámbito como muy ameno, como cuando recibes a alguien en tu casa. Entonces ya desde el minuto cero de que entra la gente es como que... Es como tu casa, abrir las puertas reales de tu casa. Igualmente me parece también re importante que ustedes son del palo, o sea, que son artistas, que cantan los dos, que tienen sus bandas, que son equipo, que son grupo. Y eso, nada mejor, para poder empatizar desde ahí porque a vos te pasan las mismas cosas. O sea, digamos, de artista a artista y nada mejor que eso porque para ahí uno pregunta, pero uno es un conductor, entrevistador y nada, no soy cantante, no soy actriz. Y serlo es tremendo, me parece como entras por ese lado. Empatiza un poco más y es como, es lo que decís vos, nos han pasado por ahí las mismas cosas o nos pasan cotidianamente las mismas cosas. El pelear, el luchar. Tenemos las mismas dificultades para salir adelante, no es porque nosotros estemos haciendo el programa y tenemos como una apertura. No, nos pasa exactamente lo mismo que le pasa al mismo que estamos entrevistando o que estamos llamando o que nos llaman para estar en el programa. Lo único que ha pasado ahora, como dice ella, que es este nuevo segmento que está pasando, es que como que ha empezado a llamarnos gente como más conocida, digamos, más popular. Entonces, nada, nos alegra porque es un pasito para darle pie a un canal para que vean a este artista, pero es que toda esa visibilidad la canalicemos también para el más local, digamos. Claro, claro. Entonces, es como una cosa retroalimenta a la otra y está buenísimo, estamos contentos con eso. Laura, nosotros cuando entrevistamos a veces buscamos la noticia. En tu caso, ¿qué buscas cuando entrevistas? ¿Qué querés conocer de esa persona? El alma. Que lloren. No, mentira. No, yo creo que desnudar un poquitito el mundo interno de ese artista. La parte que tal vez no es tan importante en la noticia, no es tan importante en lo que esté haciendo en este momento de la música, sino la persona que vive adentro de esa... ¿Y quién te sorprendió sin spoilear mucho? Mike, Amigorena, por ejemplo, Claudio, Rigoli. Fueron personas, hablando de este segmento especial, que lo van a encontrar en diferentes lugares, porque eso también está bueno aclararlo. No está dentro del estudio, exceptuando a Gastón Pauls, que vino hasta Mendoza, pero muchas veces nos encuentra donde está la persona. Entonces, este especial va a tener como situaciones diferentes y me sorprende eso, que cuando entramos en tarea y empezamos a charlar o con Beto Cacela, aparecen cosas que me encanta que aparezcan, que no creo que tenga que ver conmigo ni con la pregunta que hice, sino con lo que se genera. Pero usás tus herramientas, ¿no? La de la psicología. Sí, probablemente ahí aplico un poquito irme de foco, desestructurar, que sería como irme a otros planos donde aparecen preguntas o repreguntas que van apuntando un poquitito más a que se despierte eso. A que surja. Pero bueno, es una de las cosas más lindas que tenemos hoy con el programa, es como llegar... A veces podemos terminar cantando o no, porque nos ha pasado encontrarnos con actores o, por ejemplo, con Mike Amigorena, que está en el mundo de la música, de hecho, hoy está defendiendo mucho ese segmento. Y despertarnos con alguna sorpresa o algún comentario que no ha estado en ninguna nota, siendo que son súper famosos. O Beto Cacela, por ejemplo, que nos enteramos que cantaba y tocaba la guitarra. Eso me voy a preguntar, si cantaba. O sea, era como no sabíamos, casi no sale nada de eso de él, pero sin embargo, ahí, mientras estábamos haciendo la entrevista, salió que nos dijo, no, si canto y toco la guitarra y todo. Y me empezó a contar algo que también tenía mucho que ver con el programa y todo, y él se sentía súper identificado con eso. La música es como un buen vaso de vino, ¿no? Que siempre convidas y surge algo. Exactamente. Yo creo que en Beto... Eso surge con Predachino, por ejemplo, que es el productor de Abel Pintos. Lo cuento así porque es una persona súper importante, ha acompañado a muchos artistas importantes de nuestro país y del mundo. Y él empezó a contarnos cosas íntimas que tenían que ver con la relación con el artista, que cuando lo escuchen, vas a ver que va a entrar a un mundo y decís, pero ¿y este tipo quién es? Pero cuando lo empezás a escuchar y empezás a ver y meterse en su mundo interno, te empieza a dejar eso que nosotros queremos, que es que nos dejen algo de adentro. El artista desde adentro. Así que hacia ahí vamos. Muy bien. Pensaba en Beto, volviendo ahí un corto rápido, que hay como un rockero adentro de él, como que vive... Viste que hay personas que vos decís, que vos la ves y decís, se dedica a otra cosa, pero nosotros viven, yo siempre digo, como muchas personas o personalidades adentro de uno, ¿no? Entonces, qué lindo que a veces se despiertan antes, algunas personalidades se despiertan en la niñez, otras veces más de adultos, pero qué bueno es poder sacar eso. O sea, en este caso el hijo es músico, que hablamos con él también y la verdad que aparte, bueno, ya lo van a ver también, pero fue el... No, pasen, hacemos la nota en el estudio. O sea, fue en el estudio de él, con todas sus cosas, fue... Nada, viste, cuando vos decís, empiezan a suceder cosas... Que no da notas, no da muchas notas íntimas. La verdad que todo eso que fue pasando, o ir al estudio, no sé, fuimos al estudio emblemático, donde grabó Charlie, donde grabó todo, se llama el abasto, una cosa, entrar ya es una locura, la gente va y se interna ahí, cosas muy lindas que te van pasando y vuelvo a lo mismo, todo retroalimenta para que se haga, ¿me entendés? Que de lo mismo ver un programa que haya un artista local o que haya uno de afuera, ¿me entendés? Entonces está bueno, se canaliza de esa manera y está bueno. Totalmente, todo suma. Sí, eso creo que es el mensaje más importante de lo que es Con Voz Especial. Es especial porque le estamos dando un horario especial para no matar lo que nosotros venimos defendiendo, que es darle visibilidad a los artistas mendocinos que pueden seguir comunicándose con nosotros y los vamos ordenando en agenda como para que puedan mostrar lo que están haciendo y dar a conocer un poco su arte. Y entre nosotros, Escafandra y esto, mudarnos a Buenos Aires para seguir creciendo, creo que ha sido un gran empuje también del canal, del apoyo que nos han dado siempre, ustedes apoyándonos a nosotros con las ideas que tenemos, que lo hacemos con todo el corazón y el respeto al mundo, pero bueno, estamos muy felices con el equipo de Juli, Dora, Martín, Daga y Laura Carvín trabajando para seguir creciendo. ¿Sábados a las 20, cierto? 20 y 15. Sábado 20 y 15, los especiales, y a las 12 de la noche, a medianoche, tenemos los mendocinos. Bien, buenísimo, buenísimo. Más éxitos todavía, todo lo mejor, es un programa hermoso, así que que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.